¿Qué tal? Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 32 minutos, ya de vuelta con el reporte del pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en los 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima para hoy se estima llega hasta los 31, será una jornada calurosa, 9 de la noche y el termómetro en 25 grados. Condiciones parcialmente nubladas durante el día, pero sin pronóstico de precipitaciones. A partir del día de mañana, cuando nos llegan las lluvias, de momento la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que ya tenemos mala calidad del aire en el municipio de San Nicolás y en el municipio de Escobedo y regular en García, la zona de Libramiento y Santa Catarina. También se le suman ya estos dos municipios con calidad del aire regular, Juárez y Cadereyta. El resto todavía pinta como buena. Temperaturas van desde los 17 hasta los 18 grados en el área metropolitana. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey ya el termómetro está subiendo hasta llegar a los 20 grados. Los que nos esperan los próximos cinco días, le platicaba que a partir del día de mañana aparece el pronóstico de precipitación. Mañana jueves la temperatura máxima se estima llega a los 28, mínima de 20, posibilidad de lluvia de un 25% acompañada de actividad eléctrica. El viernes nos quedamos con un 20% de probabilidad de lluvia con cielo nublado, máxima en 29, mínima de 18. Para el sábado vuelven las precipitaciones en forma de llovismas, sobre todo por la mañana, mínima de 19 y máxima de 24. Ya para domingo y lunes desaparece el pronóstico de lluvia y las temperaturas se recuperan hasta llegar a los 28 grados, mientras que las mínimas se quedan en valores de 15 y 17 grados. Lentamente también irán en ascenso. Seguimos con la imagen de satélite que tenemos el día de hoy en nuestro país. Al frente frío número 51, próximo a ingresar sobre los estados del noroeste y norte de la República Mexicana. Acá lo estamos viendo en pantalla. Este frente frío, el número 51, a su vez interactúa con esta línea seca que la tenemos localizada sobre el estado de Coahuila, que está ocasionando condiciones de lluvia fuertes para Coahuila y lluvias en forma de chubascos aislados en las directores de Nuevo León y Tamaulipas. Aunado a esto, viene acompañado de vientos, vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora para estados del norte y noreste del territorio nacional. Tenemos también un canal de baja presión en el interior del país, refuerza el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México y permite condiciones de lluvia en forma de chubascos aislados de igual manera para estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Otro canal de baja presión que se extiende en el interior de la península de Yucatán también provocará desarrollo de nublados y ligero potencial de lluvia para dicho sector. Y el sistema de alta presión o esta circulación anticiclónica permite todavía temperaturas sumamente elevadas, cercanas a los 40 grados. Observe en qué estados, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también en estados como Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todos estos estados estarán con temperaturas sumamente calurosas el día de hoy, cercanas a los 40 grados Celsius. Hoy en el noreste mexicano estamos amaneciendo con temperaturas que van en promedio desde los 17 hasta los 24 grados, con condiciones de cielo despejadas a medio nubladas. Y ahora nos vamos al noroeste, acá tendremos por la tarde valores máximos desde los 21 hasta los 31 grados. En la Ciudad de México se prevé una mínima esta mañana de 12 grados, la máxima llegará a los 27 y el cielo estará completamente despejado. Esta mañana cielos despejados para esta mañana en Campeche, Merida y Cancún, pero recuerde que habrá condiciones de nubosidad por el canal de baja presión que ya le presentaba y temperaturas cercanas a los 40 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con un minuto y el día de mañana cambiamos de fase lunar a luna cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante. Buenos días.